Ni a la empresa ni al Ayuntamiento de Alcázar interesa un proceso bronco, un proceso sensato, tranquilo, donde cada uno defendamos nuestros derechos, pero que sea lo mejor para todos, que creemos que puede ser. El concejal de Aguas expresaba así el inicio de la negociación para revertir a pública la empresa mixta Aguas de Alcázar. Garrido explicó también lo que ha ocurrido con las fuentes públicas que se han ido repartiendo por la ciudad durante los últimos años. En invierno se cerraban por las heladas, pero después quedaron sin arreglar. Fue hablar con ellos, oye, esto no puede ser, pues continuamente nos venían protestas, lo hablamos y en cuestión de una semana, por ahí, se arreglaron todas. Había, parece, los grifos son un poquito débiles y yo lo siento, entonces hay que cambiar, pero bueno, que se cambiaron todos, era, a lo mejor, había un poquito de jadez, ¿no? Pero en el momento que hubo un poquito de presión y se habló desde el ayuntamiento, la verdad es que la propia empresa mandó a los operarios y lo arregló sin ningún problema. En total hay 57 fuentes públicas repartidas por el casco urbano, además de las 6 del cementerio y 7 en la zona deportiva. El concejal pide a los vecinos que las cuiden. Que hagan un buen uso de las fuentes de beber y de las otras fuentes también, que hagan un buen uso y ante algún deterioro, si observan que alguna no funciona, que no duden en echar una mano, ¿no? Lo que se llama la colaboración ciudadana, ¿no? En echar una mano, llamar a Guarda Alcázar, a cualquier miembro de la corporación, a mí mismo cuando me vean. Pero hay que hacerlo cuanto antes. Si los cuidamos entre todos, vamos a tener siempre unas fuentes de las que vamos a estar orgullosos. En esta comparecencia, el cuarto teniente de alcalde se refirió a las reivindicaciones de la plataforma que presidió en su día y cuyos postulados sigue defendiendo, aunque ahora sea desde el Gobierno. Y voy a defender lo que he estado diciendo aquí y lo que venimos diciendo desde el equipo de Gobierno desde el principio y lo que hemos dicho en nuestro programa electoral. Nosotros, esto sí me parece interesante, nosotros sí vamos a cumplir el programa electoral. No como el anterior equipo de Gobierno que hizo lo que no llevaba en el programa electoral. Esto sí. El día 3 de julio se constituyó el Consejo de Administración de Aguas, el máximo órgano de gestión de esta empresa mixta. Los representantes municipales comunicaron oficialmente su intención de revertir el proceso. Porque ya habíamos tenido un par de encuentros, la alcaldesa y yo, habíamos tenido un par de encuentros no oficiales como consejo, pero sí extraoficiales, pero habíamos hablado con ellos y desde el primer momento les hemos dicho, yo había tenido nada más empezar, pues fui a presentarme al gerente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo soy el concejal de Aguas y no tengo nada contra ti, pero te vamos a decir las cosas claras. A la siguiente vez también la alcaldesa que estaba, pues se lo dijo claro también. El Consejo de Administración está formado por dos representantes del Ayuntamiento, la alcaldesa, que actúa como presidenta del mismo, y el concejal de Aguas. Santiago Lafuente, Matías Lobarces y Jesús Martínez son los representantes de Acualia y fueron informados de la decisión del equipo de Gobierno. Eso costará nada, la empresa lo saben, los directivos lo saben, y también le manifestó la alcaldesa que lo queremos hacer con el menor prejuicio tanto para la empresa como para el ayuntamiento, de forma amistosa, a través del diálogo y del acuerdo. Que lleguemos a acuerdos porque la decisión que es lo más importante, la decisión política, ya está tomada y entonces eso no hay marcha atrás. En esta empresa mixta, el Ayuntamiento cuenta con el 47,62% de las acciones y Acualia con el 52,38%. Convertir nuevamente en pública esta empresa supondrá una negociación costosa. El equipo de Gobierno cuenta con la asesoría de la Fundación Nueva Cultura del Agua, del catedrático Pedro Arrojo, y con la Asociación Española de Operadores Públicos de Aguas. Vamos a, lógicamente, vamos a luchar y a pelear porque sea lo menos gravoso para Alcázar, pero siempre hablando de que nunca más de devolver lo que hayan puesto, pero de qué forma sepa que hay que devolverlo, pues hay que esperar los estudios jurídicos y que nos informen cuál es la mejor forma de hacerlo. Y que esté a acuerdo también Acualia, que no lleguemos a un proceso, digamos, de denuncia entre uno y otro, que creemos que lo vamos a conseguir. Yo estoy convencido. Por el momento, la primera función que los representantes municipales han asumido es el control del cumplimiento de las condiciones de trabajo acordadas en la fundación de la empresa mixta, en referencia a servicios, inversiones o facturas, por ejemplo. En principio, mientras la empresa siga trabajando aquí, la gestión de control, que es lo que tenemos que hacer, es nuestra obligación, y por otra parte, pues las conversaciones para que en el tiempo que sea necesario para hacer las cosas bien, que lo vamos a hacer bien, pues que Acualia deje de prestar sus servicios en Alcázar. Para realizar ese control de la empresa ya se ha constituido una comisión de seguimiento formada por el propio concejal de ciclo hidráulico y un grupo de técnicos del ayuntamiento.